señores a petición de mi hermano one david aquí presente y mucha gente que le siguió el coro en las redes sociales de que el meca de la pasola tenía que volver volvió estamos aquí vino en la pasora estamos aquí de la mano y está aquí yao y está aquí yao yo te voy a poner la cosa como son hoy esto es lo que nadie se atreve a decir como no vino en aire está aprendido en llamas un calentón hay muchacho mira tecachi es la posible perdición de yailin y usted va a decir meca como así está profundo como así analicen esto si ustedes se fijan cómo está yendo yailin a las presentaciones los las entrevistas el manejo lo que se está viendo las redes sociales de ella no se está viendo al nivel de imagen como cuando ella estaba con anuel es lo primero no sé si usted hace cuando se acuerdan cuando ya estaba con anuel la presencia de yailin usted que está ahí en su casa entre el interés de yailin de un brinco y vea cuando yailin estaba con anuel cómo era la foto cómo era lo outfit la imagen cómo se veía y cómo se ve ahora la imagen de yailin cuando va a las entrevistas cuando salen los vídeos no es lo mismo en el mar en el luna de pala ustedes vieron todo lo que pasó pero qué pasa no todo se limita a esto también hay que analizar otro punto y es que ya yailin actualmente está en la pampara todavía porque ahora está haciendo la música y porque la está padrinando un artista que se llama tecachi que todo el mundo sabe que le dieron una moña para la distribución de su álbum y está trabajando con yailin salió un vídeo de él hicieron una colaboración porque él está trabajando el mercado latino pero y cuando se vaya tecachi que dijo en una entrevista que luego de esto iba a trabajar en su carrera en el mercado americano porque está trabajando un compromiso que tiene con ese álbum que latino que acaba de hacer pero después va a trabajar el mercado americano y yailin no pertenece a ese mercado americano aunque actualmente ese siendo relevante en ese tipo de de mercado pero a nivel de música ella no penetra en ese mercado como otros artistas que sí son de ahí ahora si la imagen de yailin ha bajado la imagen no la atención y el sonido la imagen de yailin ha bajado ahora que ya está con tecachi cuando tecachi se le vaya del lao tú dice que va a pasar con yailin tú dices a nivel de vestimenta y de imagen a nivel de imagen como se ve de culpa manolai por favor hacer una intervención no claro para mí habla de una mierda grandísima porque mira porque maldito respeto lo primero es que ahora mismo al tener la imagen de yailin se incrementó en un 300 por ciento por la separación lo segundo es que en la relación con anuel ella nunca pegó música y tiró canciones y no funcionaron es más hizo hasta un disparate entonces ahora ella está grabando música le está pegando y al tener el triple de atención porque tiene dos atenciones mano tiene la atención de que se dejó del tipo y tiene una atención que está con un nuevo tipo que es duro eso al tener dos atenciones el incremento de la popularidad en eeuu y en el mundo es tan grande que ella no está llenando la expectativa pero no significa que ella cuando estaba con anuel estaba mejor eso es mentira si se veía mejor su imagen de la imagen nosotros no estamos aquí para verificar imágenes estamos aquí para decir que la música de ella está mejor hoy en día también mira me gusta mira lo que acaba lo que acaba de plantear manolai es muy importante porque porque estamos hablando de que cuando ella tenía la imagen no había un enfoque en su carrera como 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 artista exacto ahora que hay un enfoque en su carrera como artista lo otro ya lo consigue fácil ella nada más tiene que llevarse porque hay una crítica exacto la crítica hace que tú la vea en el gordo y la flaca y tú digas y por qué ella se vistió así y por qué ella tiene esa postura y por qué ella fue con el cabello así no sé si tú me entiendes ella tiene que llevarse de hay una diferencia entre anuel y tecachi anuel es un tipo que lo de le figura lo de le muchas cosas que valen que valen mucho cuartos no lo de anuel es los regalos no sé cómo 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 el fronteo el fronteo ahí el fronteo la vaina eso lo de anuel por eso anuel cuando venía el país tú te recuerdas que venía película les regalaba pilas de cosas ya le indes ropa y de todo tecachi a pesar de que tiene mucho dinero anda en chancleta es un tipo sencillo pero recuérdate que él ha dicho en muchas entrevistas yo amo la música yo hago música por eso él tiene a jaylin haciendo música aparte de que hay un equipo él no le mete eso en la cabeza ya le indique la imagen y esto lo de yo es orgánico como tú te vamos a leer así en la parte de que hay un equipo mi hermano rodrigo films está dentro de ese equipo muy duro rodrigo muy duro estamos a la orden rodrigo en la semana que viene habrá hay plataformas que están dando detalles pero los detalles reales cuando se terminen unas negociaciones la vamos a tener aquí en exclusiva en tubera lío y vamos a explicar todo lo que se está gestando en torno a ella en base a esa crítica tú sabes que por eso que nosotros somos el mejor poca de este país porque ustedes no saben lo que yo iba a traer yo no lo digo claro que no y mira el punto de mano light juan davi el tuyo y todo eso que yo dije al principio fue exactamente para causar esa impresión porque ahora ahora viene lo siguiente yo quiero decir lo mismo ahora viene lo siguiente y yo a pos fluye también yo aquí en ciertas partes le voy a dar la razón a meca tú sabes por qué porque no es no es que puede ser la perdición sino ella está tirando mucha música tiro la que conchado narcisista ahora tiro para ti sale de modelo en un video de tecachi tiene una una un media tour con tecachi claro entonces ella lo que tiene que utilizar cuál es mi que está mi cámara ella lo que tiene que utilizar toda esa atención que dijo manuel que tiene de parte y parte a su favor y seguir lanzando música porque ella no puede arreglarse de que no que yo estoy con tecachi que a mí no se me va a pagar la pampara porque el mundo da muchas vueltas un día estamos aquí otro día estamos aquí y si no se expone para la música desde ahora o sea si no aprieta porque está tirando al otro día tiene otro tipo duro internacional buscar pero antes que voy para allá antes de todo señores ella tenía un campamento era ella grabó mucha música eso es muy importante entendido entonces ahora ahora donde voy luego de todos de estos puntos de vista diferente que cada quien tiene su opinión lo que yo digo es lo siguiente porque ya y él no se sienta porque ya tenemos la atención de y él y porque lo negativo lo que más llama la atención entonces ya tenemos que tecachi la perdición de ella ahí está la atención de la gente ahora qué tiene que hacer y él y educarse porque no se pone a estudiar a esas mujeres que lo que hacían porque lo que estamos diciendo es que ya está basando su carrera en la atención que tiene actualmente con tecachi pero ya no puede depender de tecachi por eso es que te digo cuando tecachi se vaya que va a ser ya y él tiene que tener un plan porque tecachi no es entre comillas su pareja no se va a casar con ella pero voy para allá ella ha corrido con la suerte porque ella no ha buscado eso ella no buscó a noel ella no buscó a tecachi ella ha corrido con la suerte ella no se ha llevado ella no se ha preparado mentalmente para decir yo soy una marilyn monroe por ejemplo yo me voy a casa o yo soy una jennifer lópez ella no está viéndose así guay se visualiza como jennifer lópez lo que yo creo que ustedes me entiendan es que tú estás diciendo mano like que mañana ya está con otro ella ha tenido la suerte no que ella lo ha planificado porque porque jennifer lópez y ella no no te voy a decir porque ese otro tema que voy para allá que yo me quille porque una vez a la perversa en la red de que tú y que lo otro jennifer lópez se había dejado de 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 alex rodríguez y a los dos días estaba con ben affleck sí porque no podemos comparar no pero que son mujeres iguales entonces porque ella tenga más fama puede coger más hombres a nivel de cuartos tú el que tenga más cuartos puede hacer lo que quiera pero le voy a decir algo le voy a decir algo de verdad no hay forma posible que ella ya limpiera la atención del público tú crees y aline se convirtió en celebridad internacional tiene méga tiene nueve millones cien mil seguidores ahora mismo ya va en crecimiento ese íntegra por eso es que te lo estoy diciendo atiende ya ya tiene la atención ella tiene que mantener ese nivel cuando ella no tenga la inyección que está haciendo tecachi en su en su álbum que tiene a yailín involucrada y amarrado no sé el negocio que tiene nada que se una con alexandri la prenden la otra no porque está algo serio ella tiene ella ella está en unas negociaciones muy buenas ok ahora no quiero dar detalles porque me van a dar los detalles ya fijo tranquilo viene bobo aquí es una cosita imagínate elimina ese escenario elimina el escenario de una diquera de una firma millonaria imagínate lo que estamos lo que tenemos ahora lo que sabemos ahora ya el link está trabajando con tecachi tecachi se le movió a yailín puede yailín sustentar el nivel de estilo de vida que lleva al lado de tecachi y de anuel escúchate la pregunta mandala ahí puede yailín sustentar el estilo de vida que ya está llevando ahora eso es gusto personal no 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 es gusto es como se proyecta ella porque es una celebridad tú dijiste ella puede mantener ella económicamente el nivel de celebridad oye oye el estilo de vida que dice meca meca al principio de este podcast tú dijiste que ella a nivel de imagen no está de nada al lado de tecachi no entonces cuál es el estilo de vida no 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 el estilo del nivel que ella tiene el nivel en términos en términos de fronteo que él dice ya ya genera para eso no lo que él no lo que él no está entendiendo hay líneas de aviones que le ponen hoy un avión que diga yailín la va a virar a yailín ahí voy para que ella haga el paquete ella llegó un avión de ella aquí voy a ti se te olvida que recuerden que vinculan a que esa 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 opinión que dio tecachi sobre una mujer que tenía su marido que le gustaba se lo adjudican a ella verdad hay mucha gente que están haciendo su su como se dice que están están haciendo su turno su diligencia no esa mujer la viven enamorando pila de gente ok grande lo que dijo manolai que yo digo que ella debería yailín escucha yailín debería educarse un poquito más y aprender de figuras que han tenido ese mismo break que ella para mantener el estatus en el que ella se ve pero a esto que me refiero ese comentario está bien eso es lo que te estoy diciendo pero no no lo que pasa es que tú quieres poner un escenario que si te cachi se va sí y no puede ir no no ella ella es ella pero ahí estoy con meca y ella está bien que se ponga a cheque a kim kardashian a kailin jenner edúcate en ese nivel pero celebridades que tú actualmente estás yailín meca ella tiene que educarse esa mujer saquín kardashia entiende y le acaban demasiado y yo la gente como idiota carl dv en la mayoría de conciertos anda descalza carl dv en la mayoría de conciertos va normal a los conciertos no y ella no la acaba pero que no hay algo que la gente ha olvidado como se hizo famosa carl dv no porque le dio un zapatazo a una real y yo realmente sé en en jeff and love creo que se llama el el no 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 es un reality show pero qué sucede carl dv tenía una vida que cuando ella se hizo celebridad y empezó haciendo música empezó a la música fue muy cuestionada lo que pasa que carl dv es dominicana pero tiene el estilo de la morena de allá ya no le para nada no taylor meca que dura se ha dado la lominera con anuel y con tecachi lo que yo lo que yo me da una pena contigo lo único que yo le puedo decir un caso perdido y la para cerrar con lo de ella y limpó que tengo otra cosa ahí claro pues estamos empezando lo que para cerrar con jaylin lo único que yo le puedo recomendar jaylin es que se mete a youtube y le dedique media hora y que se vea la la historia por ejemplo de marilyn monroe la historia por ejemplo de kim kardashian como esas mujeres que se convirtieron en celebridad jenifer lópez entiende eso es lo primero eso es lo único que yo le dedico a jaylin por qué tú estás y jaylin viene el consejo de meca en su casa no porque yo lo doy yo estoy aquí para aportar en el género problema de ella si lo quiere hacer entonces solté a jaylin déjame mencionar este pedacito este mensajito estos tres minutos este minuto a químico químico después de la vaina después que te prendí la pámpara después que me mencionaste y te fuiste viral no hay que decir las cosas como son y te fuiste viral está tocando saco de paris te están llamando más para patronales sácame mil por ciento de los paris o sea eso fue por ti no te va tocando no te acuerdas que le pregunté en vivo ahí cuál fue el último paris y cerró la llamada ahora está tocando saco de paris sácame mil por ciento químico para no salirte a buscar voy a esto yo no sé cuánto él cobra creo que es un exceso yo te estoy diciendo lo que es pero a mí los vídeos están ahí cuando yo le pregunté por los últimos paris él cerró la llamada que tú no era que lo estábamos yo necesito necesito un minuto entonces sobre químico que los paris que está haciendo no sé por qué no está cantando rá en los paris no estoy viendo cantando de mí mire meca mire meca usted no estaba en el baile mire yo estaba en san pedro en la última fiesta de químico que fue el sábado eso fue una patronal en la patronal ya no tienes tu comentario no tiene importancia de hablar en la patronal en lo que yo no voy a no voy a mencionar los artistas pero hubieron artistas que esa patronal se voy a cantar on con 15 gente alante 15 gente literal que no fue nadie pero no 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 porque le hago daño porque eso no estamos para hacer daño no no estamos para sumar venenosos químico ultra mega hermano había uno fuera yo salí antes de la fiesta porque estaba en la tarima arriba yo dije si dejamos de químico baje no va a haber forma de salir de aquí la gente estaba así esperando a químico en san pedro no importa que sea patronal porque la misma patronal se guayaron gente entonces hay una discriminación tenemos que dejarnos de déjate de influenciar de a los foques porque a los foques le ha dado pila a la patronal entonces esas son fiestas culturales de los pueblos que debemos de bajarle a eso nosotros mismos como programa son fiestas de los pueblos y vainas entonces esa pila no es bacana y hay gente que se puede organizar esa patronal los ayuntamientos en cuidado tú el patronal oíste que puede coger un gancho mira no habla más de eso seguimos cerveza república la tuya hoy no pida que te lleven tú también que es un gancho no 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 hay que proteger a ti hay que proteger las patronales de mi hermano hay que proteger la patronal voy a la otra yo lo dije eso porque hay artistas que yo he hablado con ellos en privado y la vaina la pila de los foques le ha molestado a muchos artistas entonces nosotros como programa debemos dejar ese lío a los foques y a los artistas es el lío es de ellos entonces las patronales son algo muy privilegiado de los pueblos que es una fiesta que tienen anual los pueblos entonces cultura eso es cultura nosotros como programa de que las patronales vamos a soltar eso aquí a partir de hoy los pueblos siempre esperan las patronales para poder ver sus artistas el experimento estaba ahí se desculó wey déjame seguir el experimento el experimento mío cortame eso por favor el alista que cantó las patronales y se guayó que habían 15 gente ahí es merenguero continúa meca mira seguimos no anda al diablo atiende voy con el otro hay que aplaudir a Eddie Herrera que pagó por fin le pagó a ese tú sabes que lamentablemente Eddie Herrera tenía a un ex seguridad había un problema así con eso que él le debía un dinero y ya gracias a Dios pagó ah no porque bueno esa es la vuelta se está resolviendo la vaina mira yo necesito que me den un par de minutos por favor y después tranquilo que todo lo que nadie se atreve a decir ustedes querían al meca de la pasola no me quieran controlar ahora yo no para no romper toda esta vaina aquí mira el de la pasola sí oye no entiendo por qué todo el mundo quiere decir qué el respeto al lápiz consciente por qué él hizo el género que todo lo que tenemos hoy en día aquí es por lápiz consciente yo le voy a hacer una pregunta yo le voy a hacer una pregunta al público atención lápiz por eso el parcial te digo no me vas a dejar hablar la maldita vaina atención lápiz y el teilo hermano mira no permiso soy yo no es teilo que está hablando soy yo responsablemente yo estoy hablando que todo lo que tenemos hoy en día aquí es gracias al dembow mentira del al rao mentira del diablo todo lo que tenemos hoy en día aquí es gracias al dembow porque el dembow fue lo que metió los cuartos en el género coño meca qué mierda dijiste mi loco espérate estoy hablando oye tú vas a decir eso por Dios pero el lápiz fue que trajo los cuartos al movimiento loco los tigres empezaron a ver miles de miles de pesos fue del lápiz para antes mira mi amor cómo tú vas a decir eso papá Dios dime el rapero dominicano que ha llegado más lejos de aquí lápiz consciente ¿a dónde ha llegado el lápiz consciente? el lápiz es lo más grande al lado del alfa el lápiz es lo más grande me ha tirado la república tú estás loco permiso déjame terminar antes de todo antes de todo el lápiz consciente tuvo una nominación con Bicosí en los grandes ya eso es lo más grande que tenía el lápiz el lápiz consciente hizo colaboraciones con Juan Magán y con Belinda y el alfa mera 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 déjame explicarle algo a nivel espérate no 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 espérate para que tú desarrolles es que sea más grande y que haya llegado más lejos son dos cosas muy diferentes no hay un artista urbano dominicano que haya influenciado más en la sociedad y en la juventud que el lápiz consciente cuando yo te hablo a ti del rap dominicano voy a soltar el lápiz y te hablo del dembow ok suéltame el lápiz dime que género ha metido más dinero que género ha sacado más artistas oye más artistas de las calles que género ha aportado más a la música actual y el género y el movimiento que hay ahora mismo en República Dominicana el rap o el dembow el dembow el dembow entonces todo lo que tenemos hoy en día no es gracias al rago dominicano pero los mejores demboceros son raperos espérate déjame terminar eso es otro punto de vista no lo que yo quiero que ustedes entiendan es que quieren poner a lápiz como que lápiz es el creador de todo cuando lápiz llevaba una guerra eterna contra el dembow loco y al final escúchame y al final al final al final al final donde el alfa ha llegado lápiz nunca ha pisado innegable si oye con el dembow con un género con un género que siempre fue denigrado por ese dios lápiz consciente en el género urbano dominicano siempre ha sido denigrado ahora él tuvo que romper y traicionar sus propios ideales entonces no me digas tú a mí que un altita como lápiz consciente que goza de un respeto que yo lo respeto independientemente de todo está acabando escúchame no yo respeto independientemente al lápiz consciente tiene unos ideales que dice no no al dembow nunca y ahora él se dobló permítanme poner esto por dinero se dobló entonces o por qué fue oigan esto ya está bueno al estelo de respetar al lápiz y al alfa en tu veranillo no se corresponde un tipo de negocio como tú comás de 20 años pionero del dembow de la música urbana al estelo te enfrento te desafío te retiro a mi amistad lo tuyo abusivo tú eres parte de un podcast de gente improvisada que no tiene materia gris que no tiene formación que no tiene educación que no tiene conocimiento académico para tener un podcast pero el mundo aquí pone una cámara en su casa y un micrófono eso se ha relajado se ha perdido la credibilidad la regularización y hago un llamado a la comisión de espectáculos públicos tiene que dar una fórmula porque todo el mundo puede poner un micrófono frente a una cámara y subirlo a unas redes sociales difamando jugando con el bienestar la comida de gente valiosa trabajadora al estelo no es justo que tú te pongas a improvisar y a poner muchachito que no saben de esta vaina irrespetuoso al estelo eso me lo gano yo él tiene la razón porque tú no te llevas de uno yo te he dicho a ti está bien tú entiendes eso de lápiz eso yo te lo respeto pero tú también tienes que proteger más mi figura y la figura de tu veralío porque cada vez que tú haces ese tipo de comentario que sí que tú lo haces con toda convicción y con mis argumentos no me invento nada en muchos aspectos razones la pierdes cuando de entrada tú desmeritas al pionero del rap popular dominicano pero Roche ha tenido más éxito que el ápiz con el rap para el diablo meca de por dios y como diablo dime que el rap tiene el ápiz que tenga 50 millones aquí un rap dime tú tal o 100 millones nunca en la vida no va a hacer el ápiz mil millones no me hable de eso mil millones si habla toyo oye toyo habla tú no hay un rap que la gente se sepa más que atento a mi 10 y no tiene ni 2 ni 2 millones es lo que se le queda todas las generaciones ¿a dónde ha llegado eso? eso es local hermano que ha borrado de éxito internacional mi pregunta es diablo meca mi pregunta es mi pregunta es el dembow es la vaina telor tú vas a subir el corte tú lo vas a subir porque tú quieres diablo meca pero si él no estuvo ahí ni en los alrededores tuvo meca ¿por qué tú permites que la hable así? no es que yo permita que ese es un segmento él no sabe lo que tú y yo vivimos cuando estábamos jóvenes claro tú sabes que es lo que pasa a nadie le importa lo que usted vivió y lo que no vivió permítanme estamos en la actualidad no estamos en el pasado la actualidad es que tú hablas más duro que el diablo y tú te le metes a ellos a lamber en los videos en la fiesta y después cuando te mandan para el diablo aquí hay que pedir perdón aquí porque tú eres un cobarde que cuando viste a Químico te callaste callado cuando viste a Seiki se lo mamaste a Seiki maldito cobarde ¿y cuál movimiento es ese? tú eres un cobarde a Químico no vaya ese día yo me rodeo yo me rodeo yo me rodeo de los artistas que controlan el movimiento hoy porque yo no vivo en el pasado si yo me rodeo con Seiki Seiki es un tigre de ahora si yo me junto ¿con quién? ¿con J1? ¿con Gizzy? ¿con Leo? que se vaya de ahí la API que haga su diligencia a ver si preguntan vos tú no vives en el pasado pero gracias al pasado tienes un carro está bien gracias al pasado no gracias a la actualidad porque aquí yo no hablo del pasado te equivocaste ahí te equivocaste ahí yo aquí no hablo del pasado en ese momento de molo vamos a acabar no, vaya ese día ahí vaya ese día ahí no permítame no hay que vivirlo por favor porque Mon habla de Biggie tu pa y él no lo vivió háblate una mierda ahí viste que te maté yo no lo viví pero yo me educo él sí lo vivió y yo lo viví mira él no estaba ahí con tu pa él estaba en la de tu pa va a seguir va a seguir no, es que tengo que tengo que hacer este corte dos cortes breves dele primero Davis Lirio de la Máxima mis opiniones tú sabes que son mis opiniones que yo que yo coincida con opiniones de Santiago Matías ustedes ya se dieron cuenta que es así es otra cosa de venir un hablador que inventa noticias déjate de estar de populista y querer engancharte tú sabiendo lo que yo dije eso es lo primero lo segundo mi hermano Pachami papá déjeme decirle algo el único que hay respetado este género es usted cuando se pone a entrevistar a un artista urbano sin personas que sean expertas de la música urbana al lado en su para qué es ay no ay no ay no porque como el que viene a pedir Pachá usted tiene un programa en Nueva York usted salió de la meca urbana aquí a los foques radio la verdadera universidad usted cuando vaya a entrevistar a un artista urbano tiene que poner al lado a una persona que sepa usted tiene excelentes profesionales pero para entrevistar de merenguero para allá entonces usted no me puede cuestionar a mí porque aquí todo el que opina es responsable de su opinión no soy yo y lo tercero porque eso era lo segundo aguántate lo tercero atención a todos los nuevos talentos de esta generación y los altistas de esta generación que me conocen a mí que son de mi mismo tiempo tengo un proyecto para ustedes oigan esto la meca tv en youtube no tengo un proyecto para esos nuevos talentos que dicen que se sienten huérfanos porque nadie lo está apoyando ustedes saben la foto que subió el capitaleño que primero la subiste tú y primero la subió Sosobrita para que no llore porque no le di su mención Sosobrita fue que la subió yo la cogí de Sosobrita esas caras que te canso un paso esos son parte de la cara del género actualmente y nadie tiene un dolor y ellos no tienen un doliente que los que aparte de tú ver a lío porque nosotros somos los que lo mencionamos pero yo estoy dispuesto desde que sacan la cabecita que se van a meter fulano de tal nosotros somos los primeros yo no estoy dispuesto para cerrar con esto estoy dispuesto a frenarle a los tigres oigan esta a frenarle a los tigres en los videos hacer un contenido que le aporte y le sume a ellos porque yo soy pro género y yo creo en esta generación de ahora ahora si ustedes los que andan en loquera y en divareo hagan su diligencia y en la